este muchacho no sé dónde se levanta la comida se acabe a meter un pan con chicharrón más o menos de una libra, encima se ha metido una alianza marina, una alianza marina es calamari, pulpo frito, pescado, ceviche y jalea, en pocas palabras es un combo sorpresa elegante, ahora bien por eso el hombre tiene muchas energías siempre, se ha metido su alianza marina y le falta lo más rico tomarse su leche de tigre, dale Charly se prepara para tomar su leche de tigre ese muchacho, su yuca, su caizabe desde que probó su alianza marina se ha enamorado tomó su coca entonces son unos machos, así que va a ser como su tío Charly, el soltero coincido de los charros ahí está consiste en... cómo está hermano, cómo estuvo esa alianza marina? riquísimo riquísimo, se lo pone pollo se lo pone pollo, lo pone arrebatado no lo deja tocar que el hombre lo... quema, quema ahorita ese co... se me cuyao, lo estoy vendiendo, lo estoy promocionando porque el hombre se quiere casar y quiere organizar su vida, ok? ok, cosas si están interesados me dejan saber ya mi suegra mira lo quiere mandar a... ya a su casa, de él ahí está, listo, Charly Blackers el negrito sabrosón